Hola y bienvenidos una vez más a... Intentemos jugar a... Ay caray, me están partiendo la madre unos luciélagos Porque la última vez que pausa el video Se me olvidó que estos güeyes seguían atacando Por lo de las barras Las barras de ataque que tienen Que se llenan con el tiempo Entonces... Bueno, de todas maneras ya las derrotamos, entonces no importa A ver... Además nos van a restaurar la vida aquí Ja 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 Si Oye, espera un momento, ¿qué demonios? Se supone que iba a entrar al agua Bueno, no importa ya Está bien ¿Quieren que les parte a la madre? Les partiré a la madre ¡Órale! Este... Como que no se murió, ¿verdad? Pégale, gol ¿Verdad? Mmm... Un poquito de daño hace ¿Será porque no tiene arma? Tal vez Ja ja Vamos, Lena ¿Lena no lo mató? Uy, estos personajes dicen que son medio débiles, ¿no? Y ya has ganado la batalla Sí 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 Y Lena y Gal ganaron un nivel Dice ¡Ah! Asqueroso Está Cubierta con... Esta agua tiene un montón de cuerpos muertos y materia fecal Dice Pero de alguna manera Restauró todo tu HP ¡Bien! Jejeje Sí El parche a veces como que tiene Como que tiene problemas Y hay letras que Salen en japonés Entonces ¡Ah! Bien por ti Trasero de Mono 3000 Un poco más de historia Un pirata Y un pasaje secreto Dice ¡Oh! Eso fue obvio Dice ¿What? Dice No teníamos que ver Para saber cómo se abría La puerta Gracias Square Se refieren a Square Soft O si Ali Ya no se lo imagino ¡Ah! Déjenme agarrar el cofre ¿No? Ya después batalla Es lo que de repente le molesta mucho En los JRPGs Que Hay veces que no te dejan hacer absolutamente nada Ni moverte a ningún lado Antes de una pelea ¡Oye! Tengo el chaleco De cuero Vamos a equiparlo Aquí ¡Oye! Botón equivocado Sí Ahí está Eso es todo lo que yo quería ¡Ah! ¿Otra pelea? ¿Y murciélagos? Luego estos cabrón No se mueren De un solo golpe ¿Qué es lo peor? Bueno Dale Galuf 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 Va a llevar como dos minutos ¡Ja! 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 ¡Muere! Y tú también ¡Ja! Como que Barca Sí les mata De un solo golpe ¿Verdad? Eso es bueno Eso es bueno Digo ya vamos en el tercer video de esta cosa ¿Eh? Ah, y Lena ganó un nivel Y Galuf también Digo ya vamos en el tercer video de esta cosa Y es un Intentemos jugar Ah, ni siquiera va a ser un Echemos Cascadita D O sea, si Si por este momento no se dieron cuenta No voy a hacer este juego completo Y Barca dice Bien Una salida La verdad es que no me dieron chance De ver que había del otro lado Entonces Me la pongo durísimo Un poco más historia Un poco más historia Parts Mmm Con que eso no era una salida Era puerto para una nave pirata Sí ¿No viste la bandera? Rojo Blanco Y azul Sí Definitivamente son piratas Este Ah, rayos ¿En qué nos hemos metido? Esto ya empieza a sonar más Como un Final Fantasy Si me permiten decirlo Sí, como que esas líneas No sonaron más Como que muy gracioso Aunque lo más gracioso de ahí Fue Lo que dijo Galuf De Sí Rojo Negro y azul Son piratas Definitivamente Uy, ese Como que ese cabrón Se duró, ¿no? ¿Qué son? ¿Troopers? ¡Mátales, troopers! Y muere A manos de Elena Muérete, maldito murciélago Bien Bien Ustedes ganó la batalla Tiene 60 guilds Y 8 de experiencia para el Hoboken Que no sé qué chingado sea el Hoboken Pero Va a decir algo Igual es para lo de los trabajos Ok Más historia Ya me puedo mover, ¿no? ¿Verdad? Si no, haz más historia Carajo Están en un punto muy fuerte En mi radar de gay Dice ¿Qué es un radar de gay? Dice Elena Dice ¿Eh? ¿No sabes qué es un radar de gay? Eh Yo tampoco sé que es un radar de gay? Ah Lo siento Pero es que no sé mucho acerca del mundo exterior Es como un radar Pero para personas que no son heterosexuales Y la señal que está agarrando Es Muy fuerte en esta caverna En esta cueva, digo ¿Algo puede hacer así de gay? Dice Bueno La señal no viene sobre Una sola cosa Más bien son un montón de blips Y bloops Y los bloops son los más gays ¿Y qué es lo que hacemos? Dice Bueno Es simple Nos vamos por el puente Y nos robamos su nave Ideal loca de Galú Bueno entonces vamos y nos robamos la nave ¡Qué malditos somos! Vámonos Bueno dice Let's rock Pero Es como que a rockear Dice Bart Bart Eres Un imbécil Pon algo de hosso en esto Dice Lo estoy enciendo Pero la rueda como que está atorada O algo Le pusieron un pinche batón Y Deténganse No es el pirata ¿no? Deténganse ahí Dice ¿Y quiénes son ustedes? Yo soy Faris El capitán De la brigada púrpura de piratas Esta nave que están tratando de robar Me pertenece La construí con mis propias manos Bueno Y con la de mis esclavos aquí Alrededor mío Y realmente no me tomo muy bien ¿Qué rayos de tycoon? Con dinero podrías comprar muchas de estas navias Sí Sí, sí Ya entiendo el punto Pero ¿Cómo sé que no estás mintiendo? ¿Ah? Bueno Bueno Yo Muchachos ¿Qué opinan ustedes? Ja 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 Solo te estoy pidiendo una prueba Las personas pueden decir cualquier cosa Para tratar de Escapar de situaciones como esta Dice Tengo una prueba Tengo un pendiente Que le pertenece a la familia real Es el símbolo del viento Ahí está Oh Es impresionante Pero ¿Realmente es La La imagen del viento Completamente en blanco? ¿Qué moño? Bueno Parece que eres realmente la princesa del tycoon Y ¿Esos dos idiotas qué? ¿Son tus amigos O son familiares de la realeza? ¿De veras? ¡No lo arruiné! No sé Consideraré tu oferta por ahora Pero Necesitan un lugar donde quedarse ¡Hombres! ¡Enciérrenlos! No lo odias Y vamos directito a la cárcel ¿Me ves, cabrón? Robar no es bueno Te vas al trambo Y estamos atados En una celda Wopidu ¿Qué? ¿Esto? Piratas Son Ese pirata de ahí Es metrosexual Por lo menos Dice Ellos son piratas Probablemente son peligrosos Dice ¡Hm! ¡Llora muy ríos! Esos piratas Púrpuras Son Realmente Tenebrosos ¿Por qué? ¿Te traemos otra vez Con nosotros? Dice ¿Qué hay que hacer? ¿Y si te golpeo, Galú? Dice ¿Si me puedes alcanzar? ¡Mmm! ¡A carajo contigo! Dice ¡Eso es ridículo! Deberíamos pensar En una forma de Escaparnos Y Ustedes saben Él empezó ¡Ajá! ¿Qué? ¿Yo lo hiciste? ¿Tú lo hiciste? Dijiste que me ibas a pegar Dice ¡Ja ja ja! She called my mom ¿Llamaste a mi madre una perra? Dice Eso fue como hace 20 minutos ¡Supéralo! ¡Cállense! Y yo creo que aquí Le voy a detener Porque Ya casi no tenemos tiempo Nos vemos la próxima vez ¡Bye!